Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog del desarrollo de la informática corporativa de Depops y muchísimas cosas más. Y hoy quédate hasta el final de este vídeo porque voy a dar las claves para aprender a programar, pero que son claves que seguramente se pueden aplicar a cantidad de cosas de la informática corporativa, por ejemplo, aprender inteligencia artificial, aprender gestión de proyectos, etcétera. ¡Empezamos! Buenas digitales, pues sí, hoy voy a hacer un vídeo al estilo de Víctor Robles, de Betatec, de Javier Villalbazo, incluso del gran Freddy Vega de Platzi, donde voy a explicar las claves para aprender a programar. Sí, ya sé que este videoblog no va de aprender a programar específicamente, sino que va de informática corporativa. Pero mucha gente interesada en la informática corporativa también está interesada en aprender a programar y me ha parecido interesante hacer este vídeo. Entonces, el objetivo para este vídeo es dar las cinco claves para que cualquier persona con ganas, con muchas ganas de aprender a programar, de hecho esta podría ser la clave cero, las ganas de aprender a programar puedan hacerlo. La clave uno es la mentalización y es que para aprender a programar tenemos que empezar con el estado mental y de ánimo adecuado. Esto de aprender a programar requiere tiempo y esfuerzo. Es como montar en bicicleta. ¿Os acordáis al principio que os subíais, os caíais una y otra vez y al cabo de mucho tiempo dominabais el tema de ir en bicicleta, hacíais saltos, todas estas cosas? Como todos, ¿no? Pues bien, esto es lo mismo. Hay que experimentar con la programación y esto requiere tiempo. El hecho de buscar atajos lo único que nos va a hacer va a ser que tardemos más tiempo o que nos frustremos en nuestro intento y lo aparquemos. Entonces, tenemos que empezar mentalizados, de que vamos a aprender, de que pasaremos tiempo trabajando, experimentando, leyendo, etcétera. Y que empezaremos a ver resultados, primero pronto, pocos resultados, pero que a medida que vayamos pasando por el proceso nos iremos volviendo cada vez más expertos. La clave 2, si quieres aprender a programar, es seleccionar el lenguaje de programación adecuado. Coge uno y dedícale horas. No vayas pasando de un lenguaje a otro. Si ya sabes cuál es, por ejemplo, porque te interesa mucho Java o te interesa mucho C, por lo que sea, coge y exprímelo. Si no, pues mira, aquí me voy a mojar. Si os interesa el tema del desarrollo web, etcétera, dedicaros a JavaScript. Si lo que os interesa más es el tema de los sistemas o de la ciencia de datos, dedicaros más a Python. Solamente tenéis que escoger entre estos dos, JavaScript o Python. ¿Qué os parece? Ya os he dicho que me iba a mojar. La clave 3 es encuentra tu manera de aprender y hazlo. Y es que el sistema educativo, en este sentido, ha hecho cantidad de daño. Nos ha enseñado de que el mismo sistema nos sirve para todo el mundo. Y eso es totalmente falso. Y es culpable de perder gran cantidad de talento por el camino. En este sentido, hay gente que necesita empezar por el principio e ir poco a poco de principio a fin. Empezar con un manual y empezar a escribir líneas. Aquí un punto y coma. Aquí un salto de línea. Luego las variables. Luego las estructuras de control. Luego las funciones. Los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, hay otra gente que lo que necesita son ejemplos. Ver casos reales. Aunque ellos no sean capaces de entender al 100% cómo funciona, necesitan ver el ejemplo para a partir de aquí empezar a ir tirando del hilo para ver esto cómo funciona, lo otro cómo funciona y cómo ir haciendo. O, por ejemplo, hay gente que necesita una base de teórica muy grande. Leer mucho sin ni siquiera empezar a escribir para luego empezar a hacer cosas. En este sentido, que no te líen. No todo el mundo es igual. No todo el mundo aprende igual. Encuentra tu manera, que seguro que lo sabes, y hazlo. Esto me lo ha enseñado la experiencia después de haber formado a centenares de profesionales en el mundo de la informática. La clave 4 es que tienes que trabajar mucho. Tienes que experimentar mucho con casos reales o por lo menos con casos que sean útiles. Como mínimo, para ti. Mucha gente empieza, le explicas algo y luego le da pereza hacer los ejercicios. Se piensan que están ahí para rellenar y que el profesor, pues, vaya haciendo horas. Pero todo esto es falso. Esto que sepáis que me lo han dicho a mí equipos de profesionales de empresas del IBEX 35. Y que sepáis que es totalmente falso. Cuando se explican algo, da igual cómo te lo cuente. Da igual que te cuente que Ansible funciona así, que Docker funciona así, que Terraform funciona así, o que programar en Node.js o en Javascript funciona de tal manera. Mira, si tú no lo trasteas y no lo trasteas mucho, no vas a interiorizar los conceptos y los conocimientos necesarios para empezar a usar esa herramienta. Entonces, hacedme caso. Si no habéis trabajado con ello, si solamente os han explicado la teórica o habéis visto dos vídeos o habéis leído un par de artículos en un blog y luego no habéis hecho ejercicios, no sabéis nada. Y luego, una vez hagas cosas con el lenguaje de programación, no solamente un Hello World, sino, por ejemplo, en el caso de aplicaciones web con Javascript, formularios, trabajar con la base de datos, ser capaces de implementar algunos algoritmos de ordenación, etc. Después de esto, tenéis que pasar a la siguiente fase, que es empezar a ver las buenas prácticas o cómo trabaja la gente profesional. Cómo la gente profesional hace testing, que existen los patrones de diseño, que existen los frameworks, que existen cantidad de cosas, que existen metodologías como, por ejemplo, DDD o TDD, Test Driven Development, este tipo de cosas. Pero esto solamente cuando hayáis ya trabajado con el lenguaje de programación. A partir de aquí, os permitirá crecer muchísimo el hecho de empezar a familiarizaros con todo este otro tipo de cosas. Yo os había dicho que eran cinco claves. Ahora os voy a dar un bonus track, un extra. Si queréis empezar a trabajar o aprender, hacerlo solo está bien. Yo he aprendido muchísimo solo, pero en grupo y en un buen grupo, no en un mal grupo, en un buen grupo, se aprende muchísimo más a gusto y muchísimo más. Entonces, si os podéis hacer un grupo de amigos para aprender a programar en Python o en Javascript o empiezas a formar parte de algún tipo de comunidad, de algún canal de Slack, de alguna comunidad de YouTube, mis propios vídeos, si queréis empezar ahí a poner comentarios, etcétera, a ver si hay otra gente que se anima a hacer cositas con vosotros, ya veréis que os lo hará muchísimo más llevadero y obtendréis mejores resultados. Y ya está. Cinco claves y un bonus track. ¿Qué más queréis? No me quiero enrollar más. A partir de aquí, que sepáis que este año empezaremos a hacer cositas, ¿vale? Mandaremos la newsletter, este tipo de cosas. Que tenéis la comunidad Patreon, lo mismo me animo y me dedico a hacer mentoring, vete tú a saber. No hay nada claro, ¿eh? Que nadie se haga ilusiones. En cualquier caso, lo dejamos aquí. Ya sabéis, lo de siempre, manita arriba, suscribiros si no lo habéis hecho ya y dejadme muchos comentarios, que es la manera como yo recibo feedback y me entero de lo que os gusta, de lo que no os gusta, cómo podemos mejorar todos juntos. Además, ayuda a que los vídeos se posicionen más, cosa que vamos todos los creadores de contenido como locos, y compartid a través de vuestras redes sociales y vuestros contactos. Ellos disfrutarán de estos vídeos, vosotros quedaréis bien y ayudaréis a que estos vídeos lleven a cuanta más gente mejor. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.